¡Suscríbete! Un día más de tu partidillo, ahora tenemos el equipo de Pain contra Defuse y tenemos una alineación, coméntanos tú Axel. El equipo de Defuse que presentan cambios respectivamente los dos equipos, pero Defuse es quizá el que ha cambiado más, siempre han sido un roster de cuatro personas bastante fijas y esta vez incorporan a Kryze por la salida de... de Kurze y Pain, que también presenta un roster bastante distinto, también introducen... Bueno, de hecho están jugando con un pick-up además, no me había fijado, están jugando con el pick-up Freddy del equipo de IPEX y además introdujeron previamente el cambio de Luffy, así que bueno, dos equipos que han tenido cambios recientemente, veremos cuál de ellos consigue pasar esta ronda. Estoy en la cámara misma del equipo de Defuse, no sé dónde estás tú. Sí, yo estoy con Defuse, estoy con Miquel, que está en nuestra herramienta del tagazo de la bandera de B, que ahora nos ponemos arriba en el marcador para el equipo de Defuse y en los primeros minutos tampoco podemos anticipar nada. Pero bueno, las primeras posiciones son buenas del equipo de Defuse, ahora sí el equipo de Pain Gaming que llega por el Puticlub haciéndose esa primera baja con Miquel y que empieza a capturar la bandera de B y viene ahora el equipo de Pain Gaming que, bueno, pues se puede aprovechar esa rápida captura del equipo de Defuse para, bueno, pues... ...que no le da tiempo a colocarse del todo, hacerse las primeras bajas y ahora controlar el mapa. Tenemos en la cámara de Defuse, estamos con Nanoth, que está aquí arriba del hotel, que está, bueno, pues haciéndose una doble baja bastante buena y que, bueno, pues ha controlado bastante el mapa lo que ha llegado a sus compañeros de Defuse, que le va a permitir, pues, de nuevo al equipo de Defuse adelantarse y de nuevo capturar la bandera de B. Vamos a ver si lo consigue, le vienen jugadores de cara, buena baja de Nanoth y, bueno, consigue tomar esa bandera. Vemos cómo ahora está costando el equipo de Pain para intentar llegar a la bandera de A, que también la están perdiendo. Vamos a ver si la consiguen recuperar, en momentos sí lo han hecho, la han recuperado, pero había presión sobre esa zona del mapa del equipo de Defuse. Consigue identificar finalmente el equipo de Pain. Estamos de nuevo con Nanoth, que consigue una baja, puede conseguir la doble. Sí, lo hace. Doble baja para él, defendiendo esa zona del centro, defendiendo la bandera de B. Y, de momento, sin problemas, el equipo de Defuse manteniendo esta bandera, haciendo bajas con el AR desde lejos y controlando el mapa, que es lo que tiene que hacer. Sí, está Nanoth controlando muy bien, pero, bueno, muy bien todo el medio del mapa. Se le están colando a los jugadores por la izquierda, que no se había dado cuenta del equipo de Pain Gaming, que ahora sí va a necesitar la captura de C. Y es que, bueno, pues empieza a incrementar un poco la ventaja del marcador cuando quedan dos minutos treinta segundos, dos minutos medio. Vemos trece puntos de diferencia en uno del marcador y, bueno, pues que es que está cogiendo la triple captura del equipo de Defuse, que está jugando ahora mismo. Pues bastante tranquilamente. Tenemos a Kindo, que está un poco más retrasado, que va con ese 1-8, que no está ayudando demasiado al equipo ahora mismo. Y que tiene que ponerse las pilas porque se le está yendo al mapa. Pues sí, se le está yendo al mapa y veremos porque el equipo de Pain ha empezado francamente mal. Ahora el equipo de Fuses sigue intentando buscar la triple captura. De momento no lo ha conseguido, pero siguen pusheando y lo van a intentar mientras tengan agobiado al equipo de Pain. Se mete ahora mismo Kray. Se va a conseguir una baja sobre el jugador que estaba colocado detrás del camión blanco. Cuádruple baja. Ese es un full team para el equipo de Fuse. 4 down y ahora van a intentar tomar la bandera. Ahí Kray sé que la va a dejar neutra. Le cae una fin y finalmente no la consigue tomar. Mientras tanto, viene Nannos por la parte central hacia la bandera de A. Va a encontrarse con uno de los jugadores que había dejado previamente tocado. Lo consigue eliminar. Le venía dos jugadores desde la bomba de buscar destruir. Finalmente cae ante Luffy, que es el que venía por la zona. Parece que el equipo de Pain va a conseguir recuperar esa bandera. Pero bueno, es luego. La han recuperado. Pero si miramos el marcador ahora mismo, la diferencia es ya de 34 puntos y sigue aumentando. El equipo de Fuse que está jugando estupendamente, que está yendo continuamente por la triple captura. No se conforma ningún punto con la doble y esto está dándole bastantes puntos. De hecho, vemos que realmente se está comiendo el equipo de Fuse al equipo de Pain Gaming. Con la diferencia de 40 puntos ahora mismo en el marcador. Prácticamente 40 puntos, 38 de hecho. Y 35 ahora bajando. Y el equipo de Pain Gaming que ahora consigue esa doble captura con la bandera de B. Pero que sabe que no le vale. Que tiene que irse a por la triple captura cuando queda nada más que un minuto. Para esta segunda parte tener las cosas un poco más relajadas. Porque 30 puntos es una ventaja fácil de remontar, desde luego. No, no lo es. Vamos a ver el equipo de Pain que es capaz de traer al mapa en esta segunda ronda. Pero lo van a tener que hacer francamente bien para poder remontar esto. Y lo tienen bastante difícil. De momento empiezan ya en esta ronda. Quieren empezar a recortar lo máximo de puntos posibles. El equipo de Fuse, si te fijas, está conformado con la bandera C. Cuando quedan 30 segundos apenas está haciendo interés en la bandera de B. Lo único que es que no les salga la trinta captura para aguantar estos 30 puntos de diferencia en este segundo bando. Bueno, con 30 puntos la verdad es que es una ventaja bastante holgada con la que pueden, bueno, pues jugar tranquilamente entre comillas, ¿no? Quedan 15 segundos, esos 30 puntos se van recortando poco a poco, 25. El equipo de Bain Gaming que trata de tener la tríplica captura, que a pesar de que el equipo de Fuse está evitando eso, finalmente lo va a conseguir. Así que viene el equipo de Bain Gaming que por lo menos acaba bien en el mapa. Acaba bien este primer bando, se van a quedar en 20 puntos al final. La verdad es que después de todos los méritos que ha hecho el equipo de Fuse, 20 puntos, sigue una ventaja que es considerable. Pero bueno, el equipo de Bain ha hecho bien de intentar recortar hasta el último segundo marchándose al segundo bando. Vemos como tampoco el equipo de Fuse lo ha hecho tan bien. Vemos a Viper que está colocado ahora mismo con un 4, 15, incluso peor que Kindo. Kindo que ha empezado muy mal, pero finalmente ha podido remontar algo. Está con un 5, 12 ahora mismo, dos capturas, pero es que lo que me extraña de Viper. Quizás también ha tenido mala suerte, más de una vez la habrán matado cuando estaba tomando la bandera. Pero bueno, está con 0 capturas, 4, 15 ahora mismo en el marcador. Necesitaba espabilar de cara a esta segunda bando si quieren mantener la ventaja, ¿no? No sé si van a seguir podiendo aguantar esto o tres jugadores. Porque es que Viper prácticamente está haciendo uno menos en el mapa. Vemos como Prey venía a la bandera de C, se la van a dejar neutra finalmente. Y Viper además ahora se carga a su compañero. Ha sido un fail enorme porque Viper estaba tirando una granada que se le ha caído cuando ha matado al jugador de PainGaming al de Fuse. Y lo que podía haber sido una triple captura desde el inicio, pues ha caído por esa mala suerte de la granada de Viper. Porque, bueno, pues buena baja ahora del jugador de PainGaming que creo que era Luffy el que se ha hecho esa... Esa doble, entre comillas, doble con ayuda de los contrarios. Porque le podía poner las cosas muy complicadas de PainGaming. Vemos que del equipo de Fuse está entrando la bandera de A. Vamos a jugar con PainGaming este bando. Vámonos con Luffy, que está aguantando aquí la bandera de A. Está en vídeo hacia la bandera de B, que está defendiendo. Que ahora sí el equipo de PainGaming lo intenta con ese pick-up, con Freddy. Que está entrando de todas formas aquí mismo. De hecho, Freddy está siendo el mejor del equipo de PainGaming. Cuando de pick-up no está nada mal, desde luego. Y tenemos que, bueno, pues lo siguen intentando. De todas formas, repasando un poco las puntuaciones. Vemos que en el equipo de Fuse tenemos a Nanos con un 22-13. Con una captura que Nanos está entrando muchísimo. Ese control que está yendo de todo el mapa. Y está ayudando muchísimo al equipo de Fuse en este marcador. En el equipo de PainGaming, pues tenemos destacando sobre todo a Freddy con ese 15-15 con 6 tomas. Pero tenemos tanto de Fuse a Viper con un 7-17 con 2 tomas. Y a PainGaming con un 8-15 con 4 tomas. Que quizás está perjudicando un poco ambos equipos. Bueno, que al final, pues van más o menos igualados. Y pues tampoco se nota demasiado al final del marcador. Porque sus compañeros están haciendo también un gran trabajo. Y bueno, vamos a ver si la cosa sigue así. De momento, el equipo de Fuse que mantiene esas dos banderas. Pero ahora mismo, en este momento está el equipo de Pain intentando tomar la bandera de C. No lo va a conseguir finalmente. Bueno, dos banderas para el equipo de Fuse. Y Pain ahora mismo que sigue con el reloj hacia atrás. Se le va pasando los segundos. Además, Luffy acaba de cometer un gran fallo en la zona de la izquierda. Ha sido Chrysler, que ha conseguido la baja. Y bueno, Pain que sigue amostrando. Ahora han tomado esa bandera de B. A Invidius lo van a pillar. Pero el doble de Kindosh. Kindosh está despertando. El momento que Kindosh despierte se va a notar muchísimo. Y Kindosh, de hecho, ha pasado de... Hace un momento que comentábamos que tenía un 7-16. Ahora va a 14-17. Una racha espectacular. Que ha empezado a controlar un poco más en medio. Y es lo que grita el equipo de PainGaming. Que se despierten todos los jugadores. Que empiecen a hacerlo bien. Porque si no, se puede complicar el mapa. De hecho, quedan 2 minutos y 25 segundos. 14 puntos. Así empieza a recontar el equipo de PainGaming. Esa diferencia. Y... Y bien. Ahora sí, Kindosh se está notando muchísimo en el mapa. Está de triple cautera. La tienen. Kindosh que, en un momento, ha empezado a conseguir bajas. A sumar bajas. Y ahora tenemos colado la bandera de C. Ahora mismo va a conseguir otra baja. Probablemente. Ahí está. Perfecto, Kindosh. Viene la bandera de C. La están aguantando. Vamos a ver si lo consiguen aguantar durante un buen rato. Kindosh que le viene otro jugador de cara. Bonificación de especialista. Además, ya para Kindosh que ha pasado, como decíamos, de estar el último a prácticamente estar el primero de su equipo. Va hacia la zona del roto. A comprobar el medio del mapa. Le ha salido todo el equipo contrario a la bandera de C. Kindosh se vengan. Se vengan. Vamos a ver. Va a acabar con el primero. Va a acabar con el segundo. Va a acabar con el tercero. Triple baja. Se queda prácticamente sin munición. Y se muere por caída. Bueno, ahora me he decido la pena. Una triple baja de Kindosh en la bandera de C. Eso sí, el equipo de Fuse ha recuperado la bandera. Pero ya están 7 puntos por delante luego el equipo de Payne. Que parece mentira. En un momento han espabilado. Y están por encima en el mercado. Ha espabilado Kindosh. Que es lo que le faltaba de Kindosh. Tiene un jugador como Kindosh que de nuevo otra baja. Está espectacular Kindosh. Ahora sí parece que... Yo qué sé. La deja al mando... Estaría jugando su hermano pequeño o algo. Porque ha pasado de ir en negativo con un margen de menos 10 bajas. O sea, que iba con 10 bajas por debajo en negativo. A ir con ese equipo en positivo con un más 4, ¿no? O sea, estamos hablando de que... Ha pegado una remontada espectacular. Esta es una de las 10 del remontada de su equipo. Que está muy atrás Kindosh. Y de nuevo salvando la bandera de B. Hacemos una nueva baja. Y ahí está. Pues 122 a 139. Y el que lo pegue. Que ha de pegar un subidón de 20 puntos. 20 puntos por encima. Ha hecho más 60 esta ronda. Es prácticamente hecho para el equipo de Payne. Quedan 50 segundos. Y matemáticamente van a tener que perder más de una bandera. Todo con la B no le vale al equipo de Defius. Vamos a ver si el equipo de Payne consigue aguantar. Siguen aguantando las dos. Parece que el equipo de Defius empieza a pushear. Siendo que está en la zona del DIN. Consigue una baja. Le van a empezar a tomar la B ahora. Va a hacer algo de spray. Se sube a la zona del autobús. Le vienen jugadores del Pound. Le va a conseguir eliminar. Vamos a ver si el equipo de Defius consigue tomar esa bandera de B. Pero mientras tanto la bandera de C está neutra. Esto va a ser prácticamente imposible para ellos. El equipo de Payne, tras una gran remontada, se va a llevar este primer mapa. Y bueno, también Slow, aparte del mérito de KingDock. Hay que comentar, Prey, que está jugando de pickup con ellos. Siete capturas ahora mismo en este mapa. Ha sido un trabajo también digno para su equipo. Y sé que es cierto que todos sus compañeros han tomado también varias banderas. Pero bueno, es el más destacado. Y siete capturas, la verdad, que no son pocas. Y más en Open, que es un mapa tan grande. La verdad es que vaya pedazo de mapa que se acaba de marcar. El equipo de Payne Gaming que ha empezado horrorosamente mal. Finalmente consigue incluso la captura de Zenview perfecto ahí. Y sobre todo KingDock, ¿no? Que ha acabado finalmente el que más bajas del equipo. Cuando este bando llevaba nada más que seis bajas. Ha empezado este bando con seis bajas. Ha acabado con 25. Realmente espectacular KingDock con ese 25-2. Con cinco capturas artífices de la victoria del equipo de Payne Gaming en este primer mapa. Así que 1-0 para el equipo de Payne Gaming que se impone ante Defius. Que lo ha intentado y que iba por delante cruzando perfecto. Pero mira, las puntuaciones. Nanoth que tenía 22 bajas acaba con 28, ¿no? O sea, que lo ha hecho muy bien el equipo de Payne Gaming. Ha sabido neutralizar a Nanoth. Que era el jugador que estaba controlando el medio perfectamente. Y que estaba tirando del carro de Defius. Así que nada, vamos ahora con un busca de Sturil. Nada, un segundillo. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con el segundo mapa. Parece que esta vez sí. Y bueno, sigo aquí compañero de Slow. Slow. Tenemos un segundo mapa ahora sí entre estos dos equipos. Payne contra Defius. Recordemos que Payne viene con el subidor, ¿no? Moral que han conseguido en el anterior mapa. Tras remontar en ese segundo bando la gran ventaja que le llevaba al equipo de Defius. Pues veremos si la consiguen aplicar en este segundo mapa. Y que se va a poner el dofacer en el marcador. Veremos, veremos. Porque realmente viene con un subidor espectacular. Una remontada de perder de 30, disminuir a 20. A ganas de casi 40 puntos. Espectacular el equipo de Payne Gaming. Sobre todo con esa remontada de Kyndok que ha sido brutal. Llevamos en este busca de Sturil. Que ya estamos en la cámara del equipo de Defius. Que queda nada más que dos con vida. Son dos parados ahora mismo. Hay una navaja importantísima de Crys. Que se hace con Luffy. Se queda a perder solo contra Viper y contra Crys. Estamos en la cámara de Crys ahora mismo. Que está con esta Remington. Vamos a cambiarnos al jugador de Defius. A Viper. Y Freddy que está colocando la bomba. Ahora mismo acaba de ver. Viper. Cuidado que... Que... Que el señor Freddy la podría. Se queda contra dos. Tiene que colocar la bomba. Ahí le ha visto. Le ha visto a Crys. Le deja muy tocada con esa Remington. De hecho está bastante rodeado. Ahí está. Crys se hace con... Con Freddy muy complicado. Lo tenía realmente complicado el jugador de Payne Gaming. Así que uno hace en el marcador para el equipo de Defius. Que se pone por delante. Y vamos a repasar un poco estas rondas finales. Tenemos las partidas de Expressive On. Contra el equipo de Dragons. Que ahora mismo no sé resultado. Tenemos Tenticodented contra Equus. Que también está jugando. Tenemos el equipo de Outbreak contra Existence. Y Defius Club contra Payne Gaming. Y si hacemos una pequeña porra. Yo me quedaría con un Dragons contra Aekus. En semifinal. Y en esta semifinal. Bueno. Está bastante igualado. Vamos a poner que el equipo de Payne Gaming. Consigue ese subidón. Consigue ese con el mapa. Le tendríamos probablemente contra un Outbreak. Y Existence. También está siendo un verdadero partidazo. Así que la verdad es que está todo bastante... Bastante incógnita. El equipo de Aekus. Que ha llegado del antiguo clasificatorio. También en la final. Y la verdad es que. Los jugadores se merecen. Se merecen clasificarse. Así que les pondría como favoritos. De ese clasificatorio. A no ser de que. Les gane 34 net. Y el siguiente. El siguiente. Rival. Así que seguimos. Axel. De la cámara de Payne Gaming. Que ha eliminado a tres jugadores de Defius. Y que se quedan dos contra uno. El jugador. Que además de Defius. Que estaba ahí. Que le tenían controlado. Es Viper. Pero que Viper. Se hace con Enviyuz. Y cuidado. Que se queda uno contra uno Axel. Pues sí. Vamos a ver. Si la consigue liar. Si consigue la doble. Estaba de momento. Plantando la bomba. Quedan 30 segundos. Y. Va a plantar la bomba. Este conteo. Se va a terminar. Va a empezar el de 45. Veremos. Porque tiene un jugador de Payne. Precisamente en esa zona. Va a pillar a Freddy. Y lo va a eliminar Freddy. No me lo puedo creer. Ha conseguido la baja sobre Viper. Y parecía que lo tenía todo Viper. De cara. Pero Freddy. Que no verla. A ver si tenemos Killcam. Consigue la baja. Finalmente. Va a desactivar la bomba. Va a colocar el 1-1 en el marcador. Y esto. Le iba a venir muy muy bien a Payne. Porque. Iba a ser el 2-0 para el equipo de Fuse. Iba a empezar con muy buen pie. Pero al final Freddy. Que salva las papeletas. Y bueno. Vamos a verlo. No sé si tenemos Killcam. No. No tenemos Killcam. Qué lástima. Entre acto. Cambio de bando. Lástima. No tenemos Killcam. Pero. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero ha sido un poquito falso. Esa jugada. Bueno. Dejémoslo en. En Ghost. En Ghost. En Fantasmadas. Dejémoslo. Dejémoslo ahí. Buena. Jugada de Freddy. Que ponen el marcador para el equipo de gaming. Estamos de hecho. Ahora con Freddy. Que tiene la bomba. Que el equipo de gaming. Se han intentando. Un rush tardío. Porque se han quedado como parados. Pero en fin. Baja importante de Luffy. Contra Cryst. Cryst. Está muy bien Viper. Hacen eso con Freddy. Porque el equipo de gaming. No ha sabido verlo. En fin. Tres bajas rapidísimas. Y GG para el equipo de gaming. En esta ronda. Que pone el 2 a 1 en el marcador. Y que el equipo de Fuse. Se ha lanzado un poquito. Porque el equipo de gaming. Había reculado bastante. Lo tenía bastante sencillo. Y de repente. No sé qué ha hecho. Ha sido un visto nervioso. Esta ronda. Para el equipo de gaming. 2 a 1 en el marcador. Y además. En un ataque. Ha sido todo muy raro. El equipo de gaming. Que ahora mismo defiende. Esta ventaja. Que tiene ahora mismo el marcador. 2 a 1. Podrían colocar el 3 a 1. Han conseguido. Lo que decía. El ataque. Que es lo. Lo que suele ser complicado. En este mapa. Me parece como. Que el equipo de Fuse. Lo hayan tirado todo. En apenas un momento. Lo que te has dicho. Se han adelantado demasiado. Quizá. El equipo de gaming. Bien colocado. Les ha conseguido eliminar. Entonces. Quizá. Un fallo de comunicación. Entre los jugadores. Del equipo de Fuse. A todo esto. Luffy. Que consigue la baja. Ahora es porque Fuse. La doble. Si la consigue. Con alguna dificultad. Que otra. Pero finalmente la consigue. Tiene otro jugador por el verde. Lo consigue eliminar. Su compañero. Ahora se queda solo. El jugador del equipo de Fuse. Miquel. Vamos a ver si la consigue liar. Porque está colado. Por la zona del bleach. En la zona superior del bleach. Vamos a ver si la consigue liar. No. Finalmente. Le disparan por el lado. Tiene otro jugador. A Prey. Pero lo consigue. Se lo consigue. Llevar Quinto con la pistola. Y 3 a 1 para Prey. Es lo. Especialmente 3 a 1. En el marcador. Para el equipo de Bain Gaming. Que está muy bien ahora. En este busca de destruir. Que bueno. Pues sí que es un otro. Así subidón de emoción. Que había tenido el primer mapa. Y el equipo de Fuse. Que no tiene que quedarse atrás. Nanoth. Que desde que. La han neutralizado. En ese dominio. En el primer mapa. Se está quedando un poco atrás. No está sabiendo muy bien. Donde colocarse. Y no está realmente. Tirando del equipo. Que es lo que sí que había hecho. En el dominio. Lo que se estaba notando. Sobre todo. Por parte de Fuse. Así que Nanoth. Tiene que despertar. Tiene que ponerse las pilas. Para darle la victoria. Al equipo de Fuse. Desde luego. Para ponerle las pilas. A su equipo. Porque realmente. Era el que estaba tirando el carrito. En el dominio. Pues sí. Vamos con la cámara. De alguien del equipo de Bain. Vamos con Quinto. Que lo estaba haciendo. Especialmente bien. En las. Bueno. Últimamente. Desde que ha empezado la partida. En el dominio. Ha empezado. Los cinco primeros minutos. Han sido. Horrosos de Quinto. Que no bajaba. No hacían bajas. Solo le mataban. Y de repente. Se ha puesto a matar. A hacerse triples. Dobles. A controlar el mapa. Hacerse rachas de bajas. Espectaculares. Y bueno. Pues realmente. A ser el jugador. Del que estamos acostumbrados a ver. De Quinto. Que lleva desde Call of Duty 4. Que está en Socom. Que ha estado. Muchísimas horas. Delante de esto. Y desde luego. Es un jugador. Muy experimentado. Que bueno. Está hecho de esto. No debería haber empezado de esa forma. Pero bueno. Está frío. Ya está calentito. Se le nota mucho. Y estamos en la cámara de Quinto. Que está aquí. Y buena posición en realidad. Porque si consigue colocar la bomba. La verdad es que estar aquí. Investigando. Le puede venir muy bien al equipo de Benjamin. Y tener este jugador. Aquí a Quinto. Pues sí. Atención porque ahora va a asomar. Y no va a encontrar a nadie. De momento. Los tiene todos ahí. Los tiene justo debajo. Ahí está. Va a ir al primero. El primero abajo de Quinto. Tiene que mover la posición. Porque aunque lleve silenciador. Probablemente. El equipo contrario haya. Haya visto. Su posición. Se está moviendo por la zona del fuego. Ha visto otro más. Por la zona de los palés. Va a dar la media vuelta. Lo están viendo ahora. Empieza a disparar con el silenciador. Pero tiene su apoyo. Tiene a Freddy. Junto a él. Bueno no. Junto a él. Junto al enemigo. Y ahí está. Vamos a ver como Freddy. Tras escuchar el canal de Quinto. Consigue la baja. Y suma el 4 a 1 en el marcador. Para el equipo de Payne. Bueno es todo. La verdad es que. Me están sorprendiendo. De la manera que se han comunicado. En esta jugada. Es cierto que. Bueno. Freddy es. Muy buen amigo. De los jugadores de Payne. Es cierto que. Siempre que necesitan un pick up. Cuentan con él. Pero tampoco es tan habitual. Ver a un equipo que juega con pick up. Con penetrarse de esta manera. ¿No? Están haciendo jugadas muy buenas. En muchas ocasiones. Y les está yendo. Pues. Perfectamente. Además Freddy. Ni mucho menos está desentonando. Sino que está siendo. Prácticamente. El primero del equipo. En cada una de las. De las. De las partidas. En cada uno de los mapas. Y bueno. Ha ido primero toda la partida. Hasta que de repente. Quinto. Que realmente le ha ganado. Por. Por nada y menos. Pero Freddy está jugando muy bien. Está demasiado teniendo. Y es un jugador. Que siempre ha estado. Siempre ha tenido un gran nivel. Lo que pasa es que quizás. Nunca ha tenido esa oportunidad. En equipos con. Bueno. Con una mayor proyección. No porque estuviera en equipos. Ni esté en equipos malos. Ni mucho menos. Sino equipos que finalmente. O se deshacen. O bueno. No terminan saliendo las cosas. Como él esperaba. Y la verdad es que. Todo lo que le he visto a este chaval. Durante estos años. Siempre ha sido un gran nivel. Y bueno. Pues tarde o temprano. Llegará. Llegará su oportunidad. O llegar a un equipo. Con el que. Con el que lleguen más lejos. De lo que estamos actuados ver en él. Así que seguimos. La cámara de Quinto. Que está aquí defendiendo. Esa bomba de B. Que ahora mismo son 4 para 4. Cuando quedan 30 segundos. El equipo de Fuse. Tiene que colocar. Pero Quinto ya ha visto. Al jugador de Fuse. Que es Kryze. Que le hace un turnón. Espectacular. Con la Vector. Y ahí. Ahí ha manqueado un poco. Ahí ha manqueado un poco. Ha tenido. Ha tenido algo de mala suerte. También con la bomba. Que se ha cruzado ahí Kryze. Con el objetivo. Y no ha podido hacer nada. Viene el equipo de Fuse. A plantar la bomba. En este objetivo. Vamos a ver si lo van a poder. Eh. Hacer. De momento está perdiendo la Mittle. Sigue con las coberturas Kryze. Vienen los dos jugadores. El equipo de Pain. Está montando Kryze todavía. No viene nadie. Solo disparan. Ahí consigue la baja. Finalmente Miquel. Y se queda Luffy solo. Solo contra el mundo. Va hacia el objetivo. Pero lo tiene por delante y por detrás. Miquel que consigue la doble. Apoyándose bien del objetivo. De nuevo. Y bueno. Ese objetivo. Que les ha dado prácticamente la ronda. No podríamos decir. Al equipo de Fuse. Es que realmente esta bomba. Estaba hecha de acero. De acero irrompible. Porque todas las balas. Que se han dado a Miquel. No estaba. No es que estuvieran chupando las balas. Miquel. Es que no le estaba dando ni una bala. Al chaval. Y bueno. Pues han hecho tres bajas ahí. Detrás de la bomba. Que realmente era la de la partida. Y fallo del equipo de Pain Gaming. Que bueno. Pues. Se ha obcecado en disparar desde la misma posición. Cuando no le salía. En vez de buscar una alternativa. Y. No sé. Lo normal es hablarlo entre el equipo. Y decir. Vamos a ver. Si acabamos de morir. Un tío aquí. Y otro tío aquí. No voy a ir a la misma posición. A morir en el mismo sitio. Pero bueno. No lo han pensado mucho. Y les ha salido mal. Y ahí está. Pues cuatro es el marcador para el equipo de Fuse. Que empieza a remontar. Con. Una jugada. No sé si decir gran jugada. Pero desde luego. Una. Una buena fortuna del equipo de Fuse. En. En esas bajas. A través de. De la bomba. Y primera baja del equipo de Pain Gaming. Con Kingdok. Que cae. Cryse. Que estaba haciendo un gran mapa. Y seguimos en la cámara de Lucy. Que está. Bueno. Pues con esta. Remington. Con la mira térmica. A ver si sale algún objetivo. Y dando vueltas al equipo de Pain Gaming. Hay otra más de Freddy. Que se hace con Vipers. Y el equipo de Pain Gaming. Que empezará a colocar en cualquier momento. Esto. Esto parece. Pinta muy bien. Para el equipo de Pain Gaming. No sé. Pinta muy bien. Además. Miquel está en problemas. Le está jugando por la espalda. Y ahí está. Que consigue una baja. Y Miquel. Que cae entre Kingdok. Era el que se había colado por la espalda. Vamos a ver la de Kingdok aquí. Entre el humo. Y una cosa y otra. No se consiguen eliminándose. Miquel y Kingdok. Pero finalmente Kingdok. Astuto ganándole la posición ahí a Miquel. Y colocando el 5 a 2 en el marcador. Pain. Que ahora mismo está solo una ronda de ganar este segundo mapa. Y colocar el 2-0 en el marcador. Esto. La verdad es que parece que se lo quieren llevar por la vía rápida. Se lo consiguen este mapa. Podrían llevárselo por un 3 a 0. Están. Parecía todo lo contrario. No. Al principio de Fuse muy fuertes. Outplayando a Pain en muchas de las ocasiones. Pero Pain se ha puesto las pilas. Han remontado el primer mapa. El segundo lo han empezado ya bien desde el principio. Y parece que van directos hacia la victoria. Desde luego el equipo Pain Gaming que está muy en posicionalismo. Que está con un 5-2 en el marcador. Lo mismo. Cuando queda un minuto. Que tiene que defender. Ya que ha ido Nanof de nuevo. Que Nanof está. Que no levanta cabeza. El pobre Colobin que ha empezado. Todo está pasando. Todo lo contrario. En el primer mapa. En el primer bando. Todo lo contrario. Continuamente. Nanof que estaba perfecto colocado. Está como... No sé. Se ha ido de la partida. Además es un jugador que es muy importante para Defuse. Nos ha tratado mucho el equipo. Que está ahí. El equipo Pain Gaming que están 2-2. Tiene que defender. En el que podéis decir. Tiene que colocar la bomba. En Bill. La posición que tiene el mismo. No me gusta del todo. Porque está. Está muy factible. Que le maten por todos lados. Pues es. Tiene una posición algo. Algo difícil. Pero de momento sigue aguantando. No es mala del todo. Pero sí. Como tú dices. Le pueden llegar a. A pillar. Te pueden deletear rápidamente. Hay unos como Kindle. Que consigue una baja. Hace que Crysis. Se quede solo contra el mundo. Veremos que lo consigue. Le. Tiene a. Por la espalda. Pero es lo que comenzamos. Viene Kindle. Y Crysis consigue la doble. Baja de Crysis. 5 a 3 en el marcador. Esta ronda es para Defuse. Y creo que Kindle. Que estaba con la pistola. Y ahí. No le pudo. Ni siquiera ver. Crysis. Que lo explotó. Y bueno. Kindle iba con la larga. Tuvo que sacar la pipa. Porque. Realmente en esas posiciones. Quizá es mejor la. La pistola. La larga en este juego. Si que es cierto que. En esas distancias cortas. Es algo. Algo difícil. Y bueno. El equipo de Payne. Que tiene que. Que cerrar el mapa. En esta siguiente ronda. Si no. El equipo de Defuse. Se les puede subir a las barbas. En cualquier momento. De momento 5 a 3. Si pierde esa. Sería 5 a 4. Y además. Eh. El equipo de. El equipo de. De Defuse. Pues tendría ese. Ese plus moral. Lo que siempre comentamos. De momento. La primera es para Defuse. Y eso empieza bien para ellos. Efectivamente. La primera. Para. Para Defuse. Que es importante. Con Predic. Está haciendo una partida. Espectacular. Esa baja. Para el equipo. Otra más. Para el equipo de Payne Gaming. Que cae Viper. Estamos en la cámara. Con Miquel. Que con Nanoth. Que yo creo que. Confío en él. Va a ser importante. Nanoth está con esta Vector. Que está entrando. En esta bandera de B. Que está defendiendo. El equipo de Payne Gaming. Que tiene que colocar la bomba. Queda a 45 segundos. Y Nanoth. Que está muy muy retrasado. Jugando con. Con muchísima. Con muchísimo espacio. Otra baja más. Para el equipo de Defuse. Es Crash. Que está haciendo. Un único mapazo. Que está siendo. Circunstancial. Y trascendental. En muchas rondas. Del equipo de Defuse. Que sigue aguantando. Y son 2 para 3. Y tiene que hacerse 3 bajas. En el grupo de Payne Gaming. Colocar. Está complicado. Pero bueno. Ahí está. Luffy. Que se hace con Miquel. Se quedan 2 para 2. Tiene que colocarlo. Sabe el equipo de Defuse. Nanoth se va a lanzar en cualquier momento. A la bomba de A. Pero está muy bien colocado también. El jugador de Payne Gaming. Se va a lanzar Nanoth. Que te van a ver por cualquier lado. Y está Quindos. Con Nanoth. Que no salió muy bien Nanoth. Ahí. Cubriéndose un poco a lo loco. Axel. Y ahí está. La otra de Luffy. 6 a 3 en el marcador. 2 a 0 para el equipo de Payne Gaming. Que se pone por delante. Muy bien Payne Gaming. Pues sí. Muy bien Payne. En este buscar y destruir. Lo han tenido a la perfección. Y bueno. Lo han jugado a la perfección. Y lo han tenido en varias ocasiones. Les ha costado un poquito cerrar. Última ronda. Y bueno. El equipo de Payne. Que coloca al 2 a 0 en el marcador. Veremos si son capaces de cerrarlo. En un tercer. Y posible último mapa. Vamos a hacer un pequeño parón. Y volvemos con el tercer mapa. Hasta ahora. Con el pitch. Ya estamos de nuevo en este. Este buscar destruir. Si Axel. Que casi te corto ahí. Estamos. En este buscar destruir. El equipo. En este blitz. Perdón. En el mapa de Warhawks. El equipo de Payne Gaming. Contra de Fuse. Recordamos. Dos hacen el marcador. Este lugar. Finalmente. El equipo de Payne Gaming. Que de nuevo. Está muy en falla. Y que bueno. Pues está con ese 2 a 0. Que tranquilamente. Tienen que ganar este tema. Para ponerse 3 a 0. Y ya pasa. La semifinal. De esta segundo explicatoria. Y la segunda EC. Y veremos si pasa semifinal. Que siempre. Se quedan ahí. Parados. Y veremos también. El equipo de Aikus. A ver si. Cuando tengamos información. De todos los equipos. Pues la iremos dando. La podéis ver por Twitter. Que estará todo. Actualizado. Y estamos con el equipo de Payne Gaming. Si te parece Axel. En este primer bando. Vámonos con Envidius. Ya estamos. Con la cámara de Envidius. Ahora mismo. Con esta. Con esta Vector. Y bueno. Estamos viendo como. El equipo de Payne. Ha salido. Algo agresivo. Pero ahora. Se giran las turnas. Y el equipo de Fuse. Consigue el primer punto. Este es un mapa de Warhawks. Un mapa muy muy grande. De puntos. Colándose la gente. Incluso sin sumar bajas. Como está haciendo ahora. Precisamente Envidius. Que se va a colar. Y va a colocar en empate. En el marcador. Ahí está. 1-1 en el marcador. Y como decía. Se puede colar mucha gente. En este mapa. Es un mapa muy grande. Hay mucha esquina. Donde poderse esconder. Y dejar pasar a tus enemigos. Y bueno. Ahí hemos visto un gran ejemplo. Envidius. Colándose por la. Por la parte central. Prácticamente. Dejando pasar a un jugador. Y entrando desde la derecha. Directo hacia el punto. Efectivamente. Hay que jugar de forma. De forma muy inteligente. En este. En este. En estos modos de juego. En este modo de juego. Que es Blitz. Pues hay que saber mucho. Cuando tienes que dejar pasar a un rival. Y cuando no. Dejar pasar a alguien. Igual que te cuelas tú. Puede ser perjudicial. Para tu equipo. Así que hay que penárselo dos veces. Tiene que estar muy claro. Que tienes un compañero corriendo. Así que. Triple a half. El equipo de Ben Gaming. Que empieza a avanzar en. Envidius. Por esta parte derecha del mapa. Pero cuidado. Porque claro. Efectivamente. El respawn. De hecho. Deberían entrar por la derecha. En vez de por la izquierda. Y hacer que el respawn sea de la izquierda. ¿No? Me parece. Lo más normal y lógico. Para poder hacerse con el mapa. Pues sí. Bueno. Vemos como Envidius acaba de conseguir una baja. Con el cuchillo. Y ahora mismo está. A la espera de los apoyos. Viene Luffy también. Por la zona de la derecha. Va a conseguir una de las bajas. Ahí está. Baja para Luffy. Viene al centro. Se encuentra ahí en el coche rojo. No lo consigue eliminar. Y decide cuchar hacia el camión. Viene Envidius por la derecha. Se va a colar Envidius. Y tiene otro jugador delante. Luffy. Parece que no se han visto. De verdad. No se han visto. No se han visto Bipper y Luffy. Finalmente Bipper consigue la baja. Viene Kindok a la cobertura. Kindok que se hace la doble. Podría volver a puntuar. Ahí está. Otro punto más para el equipo de Pain. Coloca el 3 a 1 en el marcador. Y vamos a ver por qué. Mikkel podría estar ahora mismo en problemas. Va a intentar colar. Se está defendiendo en esa zona Luffy. Viene... No viene nadie a ayudar de momento. Otro punto más para el equipo de Pain. Luffy que tiene a 2. Vamos a ver si consigue eliminar. Consigue acabar con el primero. Vamos a ver si consigue acabar con el segundo. No ha sido. Kindok haciéndose la doble. Y cuidado que Envidius va por otro, eh. Y Envidius va por otro. Sí, sí. Quinto punto del equipo de Pain Gaming. 5 en el marcador. Muy bien Envidius. El equipo de Fuse que no está mirando nada. Se está colando por todos lados. El equipo de Pain Gaming que sí lo está haciendo bien ahora. Que yo creo que Envidius ha dicho. A ver hay que entrar por la derecha chavales. Dejaos de la izquierda. Mejor el respawn para allá. Y aquí está Envidius aguantando. 5 en el marcador. Cuando quedan 2 minutos. Muy bien el equipo de Pain Gaming. Cubriendo bien todos los huecos. Yo creo que realmente si consigue hacer bien el respawn de la izquierda. Puede ser un chorreo para la de Fuse ahora mismo. Pues sí. Así es. La verdad es que el equipo de Pain Gaming ha realizado todas sus ocasiones. Hay que decir que tampoco estaba el mapa tan decantado. ¿No? Como podemos ver en el marcador. No estaba quizá para un 5-1 el mapa. No, no. Ni de lejos. Ha llegado a las 5. Y ha acertado. Ha acertado en las coberturas. Ha acertado en los apoyos. Y ha colocado los 5 puntos. En cambio de Fuse se han quedado ahí. ¿No? A las puertas de marcar. No se lo está jugando. No se lo está jugando. Que miedo que todo esto es lo que tú comentas Axel. No se lo está jugando. Está siempre que mete un punto asegura. Fíjate. Envidius está jugando muy seguro. Que va con un 9-1 con 3 puntos. Y solo avanza Envidius cuando está muy seguro de que tiene las coberturas de sus compañeros. Y eso es importantísimo en este modo. Pues sí. De momento el equipo de Pain como tú dices. Importantísimo lo que está... Bueno. La manera en la que está jugando. Tenemos a Envidius con una racha de 12. Vaya. Justo lo digo. Y cae. Ha caído ante Mikkel. El equipo de Pain que consigue otro punto más. 5-1 ya en el marcador. Ha sido Prey de esa vez el que ha puntuado. Kindok que viene a hacer la cobertura a la zona de la derecha. Aguantando en este post-office. Ahora mismo Luffy ha conseguido una baja. Se lleva la asistencia a Kindok. Se les ha cruzado uno de los jugadores por el centro. Va a conseguir puntuar el equipo de Fios parece. 6-2 en el marcador. Va a puntuar ahora mismo. Y Kindok que ya ha pusido a la zona de la derecha. Se va a encontrar con un jugador de cara desde el pasillito. Finalmente cae ante Mikkel. Y bueno. Pain que está ahora mismo 4 puntos arriba. Y son muchos de Snow. Porque estamos en Warhawk. Y no es seguro de ser un mapa en el que se puntúe mucho. Así que. Podría jugar incluso Pain sobre seguro. En la siguiente rueda. Es un mapa que no es como Freyr. Como tú comentas Axel. Que en Freyr sí que podemos ver un mayor número de puntos. Pero aquí en Warhawk no es tan habitual ver tantos puntos. Y sobre todo esta diferencia que puede ser. Bueno. Pues muy importante el breakout de PainGaming. En fin de Fios. Ha empezado a defender muy bien el equipo de Fios. Que bueno. Estaba con 26 puntos. Tenía que aguantar atrás. Lo ha estado haciendo bien de Fios. Que bueno. Ha conseguido remontar un puntito 6 a 2. Y tampoco le han caído más puntos. ¿No? Tiene que coger esta tónica. Que está utilizando mismo el equipo de Fios. En esta defensa. Como está haciéndolo ahora. Y sumar puntos poco a poco. Tiene 5 minutos. Que 5 minutos es mucho tiempo. Y a punto por minuto. Ahí está la remontada. Pues sí. Podría hacerlo el equipo de Fios. Pero. Normalmente. Lo tienen complicado. Y plantean la segunda ronda. Por debajo en el marcador. Como te dices. Todavía queda muchos así. Y bueno. Si empiezan la ronda. Y hacen el respawn bien. Podrían. Podrían llegar a liarla. Vamos a verlo. Empieza ya está. Segunda ronda. Entre el equipo de Pain. Y el equipo de Fios. Y recordemos que si Pain gana este. Este mapa. Se colocarían con nosotros. Acer en el marcador. Y avanzarían ya a la siguiente ronda. Si. Ya lo tendrían. Prácticamente. Estarían cerca ya. De la final. Tenemos tres partidos. Durante el día de hoy. Si no me equivoco. Se cuelan los jugadores de Fios. Si. Y el equipo de Fios. Se empieza a colar. Vamos a ver que hace Pain. Para responder. De momento. Envideus viene por el centro. Consigue una baja. Quinto que ha conseguido otra. Hay dos jugadores defendiendo. Envideus se viene. Va a conseguir otra más. Vamos a ver si consigue la triple. Se lo va a encontrar de cara. Pero decide puntuar. Envideus. Que se va directo al punto. Intercambia puntos. Con el jugador de Fios. Queda puntuado anteriormente. Y la ventaja. Se mantiene en cuatro. Cuatro puntos y tres. En el marcador. Que nos quedan. Cuatro puntos y veinte segundos. Dos puntos rápidos. De ambos equipos. Y el equipo de Fios. Se había colado perfectamente. Hasta la cocina. De hecho. Hasta ahí. Está colándose de nuevo. Perfecto por la parte derecha. Pero no. Le utilizan. Y ahí está. Triple baja del equipo de Pain. Muy importante. Esta triple baja. Para el equipo de Pain. Que puede pusear. Puede coger de nuevo la zona. Y lo que tiene que hacer. Es asegurar puntos. Como lo estaba haciendo antes de bien. Vamos a ver. Ahora Pain consigue una triple baja. Va a conseguir un punto. La ventaja es que se aumenta a cinco. Envite es que viene por la derecha. Precisamente a cubrir eso. ¡Uy! Y ha fallado todas las balas. Tarnon de nuevo detrás. Va a tener que venir Pain y las ayudas. Ahí está. Una baja de Pain. Se va a encontrar con otro jugador de carga. Veremos si lo consigue eliminar. No. Finalmente es Nanos el que se lo lleva. Y ahora tienen que venir las ayudas de nuevo a la zona de la derecha. Que parece que está siendo comprometida para el equipo de Pain. Viene Nanos con otra baja más. Va a pusear la zona de la derecha. Pain que no consigue defender esto. Por lo menos por ahora. Se va a colar uno de los jugadores del equipo de Fuse. Por toda la cara de la defensa del equipo de Pain. Y se va a colar otro de hecho. Parece que se va a colar otro si nadie lo evita. Ahí está. Por la zona central. Quindo que baja con la pistola y lo consigue eliminar. Quindo que puede buscar la doble con la pipa. No. Finalmente cae. Ante Dipper. Remató la baja Predi. Y Mikkel que se hace la doble ahora mismo. Está siendo un partido de día y vuelta ahora mismo. Aunque no consiguen puntuar. Pero sí que es cierto que se repiten bajas y bajas. Sobre la zona central del mapa. Y el que puse ahora mismo es el equipo de Fuse. Finalmente estamos en la cámara de Fuse. Estamos con Mikkel. Que está en nuestra parte izquierda del mapa. 5 puntos de momento. Aún de ventaja en el marcador. Para el equipo de Pain Gaming. 9 a 4. Ahora mismo. La diferencia de bajas. Sigue siendo tampoco demasiado notable. Sí que es cierto que llevan más bajas el equipo de Pain Gaming. Pero no sé si como para 5 puntos de diferencias del mapa. En fin. Baja el puerto de Predi. Que se hace con un cuchillazo. Ahora sí con otro doble de Predi. Y le van a pillar. De Fuse Kaze. El que se reconoció la baja. Que se va a hacer otra baja. Muy bien Kaze. Casi. En otras segundas. Se comienza Peña de Luffy. Doble del equipo de Pain Gaming. Que está. Está imparado. El equipo de Pain Gaming. Está haciéndose muchas bajas. Lo que impide que el equipo de Fuse. Que por mucho que avance. Si te matan a 3. Tienes que volver atrás. Y bueno. Pues de Fuse. Pone punto. Pero Pain Gaming te hace 2. Pues sí. Así es. Quedan. Todavía 2 minutos y 20 segundos. Esperemos si. Es capaz de remontar el equipo de Fuse. Estoy ahora mismo con la cámara de. Eh. Vamos a pasar con alguien de Fuse. Que no los hemos visto. Voy a pasar con la cámara de Mikkel. Que es el primero. Ahora mismo en el marcador. Para este equipo. Y necesitan remontar esto. Veremos si es el. El que se tira el equipo. A las espaldas. Está Mikkel precisamente. En la zona defensiva. Se le va a colar uno de los jugadores. Va a conseguir la baja. Finalmente ahí. Salvando las papeletas. Era Luffy. El que venía para colarse. Se va a encontrar con otro jugador de cara. Lo consiguió eliminar. Era Envidios. Doble baja de Mikkel. En tareas defensivas. Ahora sí puede salir por la zona de la izquierda. Kraese que consiguió otra baja más para el equipo. Pero Quindock la intercambia. Viene Mikkel puseando la zona de la izquierda. De momento aguantando. Sabe que hay un jugador en la caja. En el centro. Es Luffy el que está ahí. Lo va a venir a buscar. Vamos a ver si lo encuentra. Sí. Consigue la baja. Se va a poner. Se va a colocar tumbado en esa zona del tanque. De momento. Sabe que le están apuntando. Vienen los apoyos. Bien Mikkel. Está timeando perfecto. Ahora mismo todo. Kraese que ha venido con el apoyo. Ahora viene por la zona central. Vamos a ver. Porque se encuentra con otro jugador. Lo consigue eliminar. Y de nuevo. Vuelta atrás. Va a marchar. Se va a esperar ahora mismo. Parece que no quiere pusear más. Pero bueno. Es Lowe. A todo esto. El tiempo va pasando. Y Mikkel. Pues sí. Parece que no tiene prisa. Pero lo debería tener. Cuando queda nada más que un minuto. Son cuatro puntos el marcador. De hecho por tiempo. En quince segundos. Ya está muy complicado para el equipo de Cius. Por no decir imposible. Y de hecho ahora está. Está complicado. Cinco puntos cuando queda un minuto. Sesenta. De hecho. Cuando llega a cincuenta y uno. Ya el tiempo. Ya estará complicado para ellos. Uno puntúa. El equipo de Payne Gaming. Que está bien posicionado. Y yo creo que esto es un GG. Para Payne Gaming. Si va a ser GG para Payne. Esto va a terminarse. Ya quedan cuatro segundos. Para que sea matemático. Y ahí está. Matemáticamente. El equipo de Payne. Que va a ganar este mapa. Nada. Lo va a poder evitar. Y el equipo de Cius. Que queda fuera. De este tercer clasificatorio. De la SWWC. Hosteando. Como ya sabéis. Por socialnats. Cada fin de semana. Estamos aquí. Y bueno. Payne Gaming. Que va a avanzar una ronda más. Lo tienen cada vez más cerca. Y bueno. Veremos si son quizás. Uno de los equipos. Que bueno. Que consigue clasificarse. De cara. A la. A la final. Y bueno. Incluso ganan esa final. Y bueno. Estar en la. En la gran final. Entre esos cuatro equipos. De los cuatro clasificatorios. No sé. La verdad es que los hemos visto muy fuertes hoy. No sé si serán capaces. De ganar los partidos más importantes. De cara a. Adelante. En esta. En esta tarde. Veremos. Veremos. Veremos que es lo que pasa finalmente. Tenemos ya. Eh. Resultados. Tenemos. Creo que ha ganado el equipo de 34. United a Aekus. No sé. Estoy viendo muchos GGs. Ha ganado efectivamente. Aekus. El equipo de United. Así que pasaremos. A Aekus. Contra el equipo de. De Dragon. Si no he ido mal por ahí. Y por aquí tenemos. Creo que. A Outbreak. Que había ganado al equipo. De Existen. Si no lo he visto mal también. Así que si todo lo que estoy viendo por Twitter. Es correcto. Tenemos un Existen. Contra el equipo de Pain Gaming. Y una Aekus. Contra Dragons. Con los partidazos que nos esperan. Así que nada. A la 7 estamos de vuelta con vosotros. Hasta ahora. Hasta ahora.